Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Cuando los documentos de nuestra biblioteca estén repartidos por más de una ubicación, tendremos que añadirlas al programa PMB. El primer paso será acceder al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Nos validamos con el usuario admin. Nos aseguramos que estamos en la pestaña de Administración y en el menú lateral nos dirigimos a la sección Administración, opción Ejemplares. Nos dirigimos al botón Localizaciones. Aquí vemos las distintas localizaciones dadas de alta y para añadir una nueva localización, vamos a hacer clic en este botón. Introducimos el nombre de la nueva localización, por ejemplo, Departamento de Informática. En la lista desplegable de propietario del código, seleccionamos Fondo propio. Y por último, hacemos clic en el botón Guardar. Como vemos, ya tenemos esta nueva localización preparada para utilizarse. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática. Elena, profesor de Informática. Gracias por ver el video.